Coca-Bee Podcast es presentado por WOM. Nadie te da más. Emisor Podcasting Ya, yo tengo demasiadas preguntas por 18. Quiero saber cómo le fue a Palito en Uruguay. De repente hizo alguna cuestión, se juntó con la comunidad chilena, sus amigos nuevos. Palito. ¡Hola, Palito! ¿Cómo estás? Tiqui-tiqui-tipo, hija. ¡Tucu-tucu-tucu! Oye, sigo en 18. ¿En serio? ¿Hiciste alguna cuestión? Sí, me hice unas empanaditas ahí, pero sabés que me las comí solan. Fue como triste y alegre a la vez, te juro, te juro. Amiga, yo tuve que pedir una empanada de cóctel porque no habían sin carne en el mercado, así es que no sé qué 18 estuvo más triste. Lo que sí te puedo decir es que hay gente todavía en 18, escuchando este post a más, y yo no sé qué responderían ante la pregunta, ¿qué es peor? ¿La caña física o la moral? Así que te pregunto a ti. ¿Qué es peor? Oh, yo creo que la moral. Sin duda. Ya, pero es que qué onda tener la caña moral. Porque cómo te salís de ahí, ¿cachai? Pedís perdón. Llor ahí. Llor ahí. Llor ahí, yo lloraría. Sí, sí, llor ahí. ¿Llor ahí con una almohada, tú? ¿Cómo llor ahí? Lloro con una almohada, por supuesto. Una almohada al lado mío, sí. Abrazada a mi almohada. ¿Tienes una almohada con tus pestañas marcadas? Tengo una almohada con tus pestañas marcadas, sí. Con el rimel marcado, ¿por qué no decirlo? Tal cual, tal cual. Para mí, la peor es la caña moral, la física y el asesor fiar. Así que le quiero decir a todos los compañeros y compañeras y compañeres que escuchan CocaVie Podcast, un spa para la alma, que, ¿saben qué? Tequidícense. ¡Qué onda! Todo va a pasar. ¡Guam! ¡Nadie te da más! Ya voy a chapelar. Estamos todo bien, estamos ok con tu post-18. ¿Sabís que igual fue como que... igual me dio pena el 18 acá, como que sentí... Porque ¿sabís qué pasa? La cosa en las redes sociales, porque uno veía empanada, empanada, asado, asado, chicha, chicha, terremoto, terremoto. En todo el Instagram y una acá tomándose una sopa. Así que fui, me compré unas masitas, me hice unas empanaditas, me compré un vino y me senté acá sola y me... A escuchar los cuatro cuartos. Sí, a escuchar, sí. Como pretenden que yo, no es de los... Que no crie de potrillo. Bueno, ¿qué canción más te diste? Esa es de los... ¿cómo se llaman los charangolilas? Los más moderados. No sé cómo se llaman. Los cuasos quinteros. Ah, los quinteros, los quinteros. Tú me dijiste que eran... Acabo de estar, que los cuasos quinteros vienen de quinto. Demasiado choro. Tú una vez me dijiste que esa era tu canción favorita o me estoy confundiendo de persona. No, esta es lo correcto. Esa es la canción que más me hacía llorar cuando mi tata me llevaba a las fiestas pacha. ¿Ves? Entonces venía a esa parte y era como escuchar Moon River. Me da pena, porque el potrillo y que hay que después afilar un cuchillo. Lo acuchillaban. Sí, lo acuchillaban con ajo y todo. Pero filo. Como primera impresión del 18, no 18 mío, es que estuvo rico, no voy a liar. Quiero decirlo. Es que eran hartos días. Yo creo que hubo gente que estuvo como seis días ahí con la chupeta y yo creo que hoy día no estaba tan contenta. Tú estuviste moderada. No, yo fui... De hecho, bebí menos que lo que veo convencionalmente. Lo que me da dos opciones. A, bebo demasiado convencionalmente. B, no tomé tanto durante el 18. Porque me porté elegancias. Fina. Guasa elegante. Físima. Pero todo esto era por si me encontraba con alguien que yo no conocía y tenía que dar una buena primera impresión. ¿Por qué te hablo tanto de las primeras impresiones? Porque me llegó un mail de una invitación a un taller de una psicóloga que se llamaba... El título de su taller, no me acuerdo si afina tu ojo o afina la mirada... Ah... Whatever. O sea, ¿cómo una primera impresión puede condenarte o salvarte? Espérate. Y esto con respecto a la pareja, digamos. O sea, elegir un gallo o una galla, digamos. Supongo que era en el área amorosa porque me leí el desglose, el 1.1. 1.1.1. Y era bastante como dirigido a... ¿Por qué me quedo con lo poco que me dan? Migajas, etc. Migajas. Hashtag migajas. 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 ¿Ya? Entonces. Nosotras queremos... No, es que tenemos distintas historias de vida, pero... Sí, tenemos distintas visiones en esto. O sea, no sé si tan distintas, pero distintas... Por supuesto tenemos distintas historias de vida. Pues hija, ¿cómo vamos a tener la misma? ¿Sería una lata este programa? Sería increíble. Imagínate hablando una arriba de la otra y solo una voz. ¿Cachai? Y ese es un podcast. Estoy de acuerdo. Lo que tú dices también estoy de acuerdo. Sí, no tengo nada que debatirte. Sí, estoy de acuerdo. Fin. O sea... Además que quiero decirte una cosa, que he escuchado bastantes postas más últimamente de diversas áreas, entretenimiento, etc. Y hay gente que habla igual. ¿Cachai? Hay voces que suenan igual. Entonces yo no sé distinguir quién habla con quién. Me ha pasado. Sí. ¿Sabes qué me ha pasado? Sí. Sí, me ha pasado. Y sobre todo en uno que son cuatro gallas, y que es más difícil, porque son cuatro. Entonces, ¿pero cuál habló? ¿Pero qué esta otra? Casi que tengo que hacer un árbol genealógico del podcast. Claro, como lo hago yo con tus historias, como Aureliano Buendía. Exactamente. Que se pongan una cuestión como mi nombre es, en un sticker, pero ¿cómo se hace eso vocalmente? Voy a hablar yo ahora, si la era Groovy. Claro, difícil. Está difícil. Bueno, ¿qué opinas de ese taller? Porque talleres hay muchos. Yo soy una vendehumo. Yo hago el taller Groovy hace 10 años. Te morí. Te morí. Hemos tratado de trabajar juntas en un taller, así como ya, hagamos esta cuestión, yo te indico. También hay mucha vendehumo. Igual se viene. Sí, se viene. Hashtag se vienen cositas. Sí. Sabéis que yo creo que, o sea, es que esto es como, no tengo idea que no hace este taller, ni, digamos, acerca de lo que, ya, da lo mismo, digamos, o sea, no vamos a pelar el taller en sí. Pero esto es como cuando uno se junta con una amiga, ¿cachai? Y le dice, amiga, tenéis que afinar el ojo y se hace así, ta, 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 ta. Pero esa amiga o ese amigo lleva una historia a cuestas. Entonces, como hay una frase que a mí me encanta, que es, uno no hace experiencia en cabeza ajena, ¿cachai? Entonces, ¿qué me decís? Ya, no, se terminó el post-tomás, chau. No, no, esto. Es que con el saludo de sabiduría, no sé, bueno, francamente. Tiráis esa bomba y después te vais y hablamos tonteras, andeses. Chau, quédate sola. No, sí, pues. Sí, pues, y ser inteligente al final del post-tomás. El asunto es que te encuentras la razón. ¿Cachai? ¿Por qué? La primera impresión para las personas es diferente. Segundo, el bagaje emocional es diferente. Ahora bien, yo te quiero decir, desde mi parte, Inagrubi, Ruth, 21 millones. 13 millones. ¿Eres 13 o 14 o 15? Bueno, las 6 días. Eso deja en evidencia lo cuica que eres y acá no me vas a discutir porque la gente que tiene un Ruth más antiguo que lo que le corresponde es porque viajó de chica. Me sacaron del país. Te sacaron del país. Entonces, no tenéis por qué decir si es que me fui de viaje de ensueño a Mendoza a los tres meses o me fui arrancando de algo. Me fui arranca agua. Mira, lo que pasa es que 10 millones corresponde a una persona de 60 años, te digo. Ah, en Mega, mi mamá, 6 millones y es de los 60. Ah, pero otra cuica. Cuiquísima, sí, cuiquísima. Además que se llama Carol, no Dance. ¿Cachai? Se llama Carol Graves. Hablemos de Carol Dance, not. Ya. Hagamos un programa de él, not. Ok. Bueno, la cuestión es que yo tengo buen ojo a la primera, pero me hago la hueona. A ver, entonces no tenéis buen ojo. Ya, 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 ya. Tenéis buen ojo, pero decís, no, pero para qué. Como que te agarráis el ojo y te lo metís en el bolsillo, chao. No, no. Boa, es como que yo agarre un salmón del refri y lo huela y diga, lo paso por agua, igual. Te enfermáis de la guata, ¿cachai? Te lo comí igual. Entonces, eso es lo que me pasa. Los hombres son salmones, yo me enfermo la guata. Espérate, y te puede morir incluso de ese salmón infectado. Exactamente, puede tener salmonella. Salmonella, sí, te puede llevar a la muerte, sí, así de peligroso. Ya, entonces, a ver, dale. Entonces, ya, con los gallos. Pepe, 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 pepe. O sea, yo te tengo una pregunta, paloma, susarte. Por favor, pregúntame. ¿Qué impresión tuviste de mí? La primera vez que me viste. La primera impresión. Oye, es que voy acá a transparentar que en mi propia pauta tenía la misma pregunta. O sea, es que me da rabia. ¡No! Bueno, ¿viste que pensamos igual? Ya, sacado este... No, por segunda vez, sacado este postamos. ¡Chao! Ya. Yo la primera... Lo que pasa es que yo tengo... O sea, tú insistes, toda la vida has dicho que nos vimos una primera vez en una fiesta. Que yo te... Ah, que te dije que era Icuica, que te mandé a comprar los Viseroid Light, no sé dónde, ya, todo, ya. A la dehesa me mandaste. A la dehesa te mandé. En la ciudad donde yo se supone vivía. Pero yo no recuerdo ser en la ciudad de la dehesa que se supone que tú vivías. Exactamente. Espérate, esto, contexto, para que la gente que no nos conoce tanto, fuimos a una fiesta, o sea, cada una por su lado. Coincidimos. Coincidimos en el cumpleaños de un amigo. Y yo estaba con unas amigas, Laina con otras, en fin, estábamos... Yo, según Laina, yo estaba... Amigas, amigos, amigos, amigas. Amigas, estas son mis amigas y no son tus amigas. Según Laina, yo estaba pasada de copas, cosa que no creo que sea cierto porque yo soy una dama. Es muy verdad y no tiene nada que ver con ser dama, yo soy una dama borracha. Y según ella, yo no la ningunía, sino que la cuiqueé. Ya, listo. Pero de esa vez, yo no me acuerdo, por lo tanto, no fue la primera vez que yo te vi. Pero ojo, ojo, pero acá vamos a hacer una salvedad. Porque yo sí te callaba de la radio, porque yo te escuchaba con que vi. Quiero decir, antes de que nos conociéramos físicamente, yo sí te ubicaba. Cuando yo era celebridad local. Cuando tú eras celebridad y usabas unos gorritos chiquititos, yo decía, qué linda esta niña y ese gorrito tan cute que se pone en la cabellita. Y de hecho, me acuerdo que tú decías ahí muchos, qué cute, qué cute. Eso era cuando estabas ahí con la Rusia. Con la Virginia. Qué cute. Qué cute, exactamente. Y yo te escuchaba en una radio, en una radio que tenía ahí en mi casa cuando Martín era chiquitito, porque estábamos hablando hace 10 años atrás. 10 años o menos. 10, 12. Ya. Entonces, hoy que chora, que chora la vida, te encontrabas chora, te encontrabas cool. Pero eras una persona de la radio, no, no, digamos, no, no. Y cuica. Y cuica más encima. Y entonces, bueno, después pasaron los años y te conocí realmente la vez que para... Es que eso no le importa al radio escucha, al podcast escucha, no le importa. Que según yo te conocí. ¿Qué es lo que no le importa al radio escucha? Le importa cuál fue tu primera impresión, como te caí bien mal, me encontraste cuica. Ya, pero para allá voy. Ah, ¿sentís que hablé mucho? Ya, filo. Corta en esta parte entonces. Sí, creo que... Pues ya, listo. Hay que optimizar el tiempo. No, no, ya. Entonces llegamos, llegué a un asado de una amiga en común, había un cumpleaños ya. No conté de nuevo lo del traje de baño, que la tela es un... No, y es más, no, 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 y es más, recuerdo que tú te sentaste en la misma banca que yo estaba y cruzaste la pata así, la pasaste para arriba, clink, clink. Entonces, cachate, tengo esa foto en mi memoria. Y nos sentamos ahí y bla, 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 y yo al tiro dije, oye, la galla simpática. Ahí ya, listo. ¿Yo te abracé con mis piernas? No, pues ya, no soy ridícula tampoco. No entiendo. No, yo estaba sentada... Imagínate una banca. Yo estaba sentada hacia la banca donde había una mesa adelante y tú te sentaste como que, clink, pusiste una pata y después cruzaste la pata por encima. Arriba la mesa. Mira, ¿sabes qué? Es un detalle que en realidad no sé para qué lo dije porque es imposible graficarlo y ahora me siento explicando una cosa que no tiene explicación. Y ahí yo dije... Es que la rabia necesita explicación. Por la crezca. Bueno, disculpadme. Vamos a tener que cortar la... Ya, bueno. Cruzaste la pata, me pegaste en la cabeza, tiraste la chalaleja. Es que perdí el repollo. Y los pusimos... Tú estabas ahí con tu ex, yo estaba con mi ex, eso da lo mismo, y nos pusimos a conversar y yo dije, oye, la galla simpática. ¿Y sabéis qué pensé? Quiero ser su amiga. Eso pensé. ¡Qué brutal! Brutal. Brutal. Yo no me acuerdo el momento preciso ni el instante perfecto en que te conocí. Pero me acuerdo de haber tenido una conversación muy llana contigo en un cumpleaños, en una mesa redonda donde tuvimos un pelambre en común, tu ex, yo, tú y mi ex. No cachaba quién era esa persona. Entonces, algo nos unió. El pelambre siempre une. No me acuerdo a quién pelamos. Ya, después me decís. ¿A quién? Hazlo con señales de humo. ¡Ah! Esa, pero es que esa había que pelarla, destrozarla como un pollo. No, que había que hacer un poquito de picadillo ese día. Bueno, la cuestión es que yo no me acuerdo si es que yo ya te cachaba mucho de antes, pero... Oye que me cachai. Me cachai, soy muy famosa. Oye que sí, pues si tú eres una eminencia solo para muñecas y todas las cosas. Pero la primera vez que caché tu existencia y dije, hola mina Power, loco. Me da miedo. Es como... Yo pensé que... No, pero no te ríes. Esperen que... Hola mina Power. 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 Paola Susana. Ya, perdón. La mina Power. Yo dije... Estoy poco seria. La paloma es de ese tipo de minas como inalcanzables. Como que tiene la agenda copada con la Toncatobo Misich, con su amiga Carola de Moraz, cachai. Exacto. Entonces hay que sacar audiencia para visitarla, pedirle permiso para hablar. Te encontrará un poco cabrona, pero inalcanzable, cachai. Como de esas minas como leyenda. Mina leyenda. A mí siempre me dicen eso que intimido. Y yo así, pero... Ah, no, pero es que esa es otra cosa. La primera impresión cuando tú... Ah, tienes cara de pesar. Tú encontré que intimido. La primera impresión... Más que intimidar, respeto. Ah, ya. Qué bueno. Tú estás en alguno de los testamentos. En el nuevo o en el antiguo, elige tú de acuerdo a tu religiosidad. Pero tú estás en un testamento. Tú apareciste en algún inciso de la Biblia. Sin duda. Tú eres bíblica, weona. Yo soy bíblica. Y no por lo vieja. Es porque eres mítica, cachai. Tú eres un mito en Santiago. Ay, ¿qué te puedo decir? Es que sabes que, mira, encuentro que esto de lamernos los cuerpos al aire me encanta. Sí, y eso es algo que a la gente le carga. Sí, no lo hagamos más. Entonces, no vamos a hablar más de nosotras, pero es interesante saber la primera impresión que uno tiene del otro porque muchas veces, y aquí voy a citar a... Silvio Rodríguez. No, Julio Cortázar. Voy a hablar de la teoría de los intersticios, donde termina una palabra y empieza la siguiente. Él dice, donde reinan los silencios, abundan los fantasmas. Es decir, en todo lo que no se dice, uno se pasa rollo. Totalmente. Cuando uno conoce a una persona hablando, ¿cómo te va a quedar con esa primera impresión? Como, ay, la Ingrid Cruz Toro, que es amiga tuya, es súper pesada, es súper pesada. Pero de repente tiene una cosa que se llama en inglés, resting bitch face. ¿Cachai? Tiene 100% esa cara, sí. Ya. Resting bitch face. Entonces, no tiene que ver con conocer a otra persona. Esto es la primera impresión, ¿ya? Y cómo afina uno el ojo, ¿ya? Cómo has sido tú en la área del amor, con tu primera impresión. Y acá hay que poner una mueca de... Mira, lo que pasa es que yo eso lo tengo súper claro, porque yo cambié mucho mi foco en ese sentido. Cuando yo era, digamos, joven, universidad, ponte tú, esa etapa de la vida. Súper joven. Súper, súper joven. Te mueres, me fijaba mucho como en la onda del gallo, ¿cachai? Como cómo se vestía, qué música escuchaba, qué libros leía. O sea, que no está mal, ojo, o sea, no digo que esté del todo mal, pero es muy engañoso. Porque un gallo puede tener... Sí, y aparte que un gallo... Bueno, yo voy a hablar de un gallo porque yo soy heterosexual. Un gallo puede tener muy buena caparazón, digamos, hoy se viste súper choro, en verdad escucha una música indie que te morí, bala, blondia, bla, bla. Pero puede ser un saco de pelotas, ¿cachai? Y otro gallo... Es muy probable. Es muy probable. Y otro gallo que sea muy piola, aparentemente, que se vista como normcore, como se dice, ¿cachai? Como... Amo. Entendí el concepto. Normcore... Es que lo prefiero. Claro, la gente que se viste normal, que no elige nada, ni por onda, ni por nada, y que el gallo a lo mejor escuche, no sé, por Led Zeppelin, con mucho respeto lo digo por la banda, resulta que después... Que no escuchan. Que no escuchan todos los fanáticos de Led Zeppelin, sea una mucho mejor persona, un gallo trabajador, honrado, honesto, limpio, ¿cachai? Entonces, eso... Que no tenga deuda habitacional, no tenga deuda de pensiones. Exactamente. Uno no sabe, porque de repente, uno se deja... Eso es sí. Ya. Uno se deja influenciar. Sí, y yo creo que te voy a decir una cosa, voy a ir un poquito más allá. Yo creo que una, que es de la onda más alternativa, con mayor razón, ¿cachai? Como, ay, que el gallo sea súper alternativo. Como... Eso es el símil a la galla que te dice como, ay, a mí la peluquería me pasaba harto y me da un poquito de vergüenza ajena. Cuando me decían como, conocí a un gallo y como, tiene este auto, tiene esta pega, y yo como, amiga, qué ridícula. Pero finalmente es lo mismo, ¿cachai? Como, sí, es lo mismo, ¿o no? O sea, es que nunca me he fijado ni en la pega ni en el auto, pero sí, si tiene pega o no. Espérate. Me da lo mismo en lo que trabaje, ¿ya? Si es que rellena las bandejas del Gatsby o es... No, de hecho, me aparto más de... ¿De verdad te da lo mismo? Ok, ya. Mira, antes del estallido tuve una cita. Ok. Ya. De hecho, tuve una cita y horas después fue la primera marcha hacia Plaza de Dignidad. Ah, tú como, ya, ya, media hora antes de que se saltaran los torniquetes, ya. Bueno, te lo dejo que te lo digo. Que te lo digo. Estábamos ahí en un sector de provincia muy cerca de Plaza de Dignidad. De hecho, se cortó el tránsito ahí y después yo dije, ah, vámonos para la casa. Típico de irnos. ¿Con esa voz? ¿En qué estás? Vámonos para la casa. Precioso el weón, hermoso. Bueno. ¿Qué hacía afuera de un museo ese weón? Ah, ya, un gallo pero tremendamente mino. Ilegal, ilegal. A ver, descríbanos un poco. Ya, pero es que aquí voy a mostrar mi hegemonía, pues, weón. No importa si todos lo tenemos en algún clavo. Alto, moreno, barba, camisa que se le veía como los bíceps. ¡Oh! Potito, potito rico. Potito como de guaso, que hasta hay el guaso que va a ir la cueca y que se le vea como un potito así para ahí. Entonces ya, ese. Ese potito redondo, bubble butt. El bubble butt. Y zapatilla rica. Entonces hoy voy a ir al baño y yo, oh, weón, te pago la cuenta, te pago la VIP, te pago las cuentas, weón, todo. Ya, pero qué atras. Lo que queráis. Anda, te paraste al baño y te pago. Nah, pues, entonces era nuestra primera cita. ¡El asmático, po! Ya. ¡El asmático, el asmático, po! ¡Si me acuerdo, po! Y tenía una pega de junior en una empresa. Y yo soy una profesora, weón, académica. Y a mí no me importa esa weón. Ya. Si él tiene plata para pagarse sus cuentas, no andar pechando. y optimizar eso. Eso, si es eso, que se pague sus cuentas. Y eso muchas veces no tiene que... ¿Qué? Perdón, no te escuché. No andar pechando. Y eso, incluso puede haber un gallo que tenga tremenda pega, tremendo auto y que sea avaro. ¿Exactamente? Sí, po. De hecho, es muy probable, porque el hombre Sanjatan lo es. Entonces, nos quedamos en las primeras impresiones, como el gallo es rico, me lo llevo a mi casa. Pero ¿y si fuera un deudor habitacional? No. Esa hueá va a dar lo mismo. Todos somos deudores habitacionales. Es una frase que tengo acuñada nomás. Pero espérate. ¿Te lo llevaste para la casa? Sí. Bien. Ya. El asunto es que no había preservativos y nos portamos muy bien. Ahora, muy bien. Eso da una buena impresión del gallo igual. Súper buena, porque hay cachao. Mira, entrémos ahí. No, no, no. No, no, no. Esa cuestión no. O sea, yo creo que una de las mejores primeras impresiones que da un gallo es que si es que no hay preservativo, entonces se hacen otras cosas. O sale a comprar. O sale, bueno, claro, o se juega a los naipes, ya, pero no exactamente. Ahora, sí, se jugaron los naipes con nuestros cuerpos. Está bien. Oye. ¿Qué? Que se hicieron como una, se barajaron mutuamente. Lo que dice, te va a servir una palma. Lilia Juliaki, abarajame. Pero te, yo ahora, a estas alturas de mi vida, una cosa que, una primera, una muy buena primera impresión que me da un gallo es el que tiene hecha la vasectomía, compadre. Pero te aplaudo. ¡Qué buena primera impresión! Aunque el chico eventualmente quiera ser padre, de repente se enamora de una galla, él teniendo 50, la galla 32, y se revierte su cirugía, ¿me entiendes tú? Pero él toma la decisión consciente de vasectomizarse, si existe ese verbo. Existe, lo inventamos, no importa. A mí me gusta el gallo que anda con preservativo en su cartera, o en su billetera, digo, cartera como lo dicen en Costa Rica, Mildi. Sí. Que anda con, pero con uno, no con 18, porque esa hueá es aparentar también. Como socio igual, capitán tú la loca. Sí, fuimos a un viaje que hicimos en la universidad, me hiciste acordar, oye, me llevaste para allá. El pasión Humberto, no digáis el nombre, acuérdate que... No, 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 fue al cajón del Maipo, ¿se puede decir eso? Ya. No, boba, el paseo del Humberto es como el tercer año, que es como la mitad de la carrera. No, 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 este era un paseo, no, 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 nada que ver, este era un paseo a los mejores alumnos de fotografía, el profesor de fotografía nos llevó, sabes que eso, mira, da para un capítulo, porque fuimos al cajón del Maipo, después fuimos a Lota, a Lota, a Lota Schwager, a Lota, bueno, a sacarle fotos a las, a Lota, fue algo hermoso, mira, uno de los mejores... No, porque ya no había mina, o sea, ya estaba cerrada, pero bajábamos a la cuestión y todo, pero le sacábamos... Lo oído. Mira, ese momento en mi vida es un momento hermoso, que yo atesoro en mi corazón, lo pasé muy bien. Bueno, pero fuimos al cajón del Maipo, primero, hicimos esos dos viajes, y éramos todas chicas, digamos, o sea, teníamos, las que fuimos, las mujeres, teníamos 19, ¿cachai? 9. Entonces, iba un gallo que era como el ayudante del profesor, que era más grande que haber tenido 27, y él iba en su auto, y yo no sé, se creía mino, whatever, la cosa es que un día íbamos como subiendo una montaña en el auto de él, y abre como la malete, ¿cómo se llama? Se acostó en la guantera, y se le cayeron 57 condones, entonces íbamos todas y todos... Lo hizo a propósito. Pero what the fuck are you doing? ¿Qué está haciendo, señor? Lo hizo a propósito. Obvio que sí, pero a ninguna de nosotros nos gustaba ese hueón, era feo, fome y ridículo. Un saludo. Amigos, eh, amigues que utilicen preservativo, síganos ocupando, nosotras somos del clan, síganlo ocupando, no ocupen terapias posteriores, se evitan muchas cosas. Yes. No solo embarazos, VIH, hasta rascarte hasta la muerte, tener cifilíos, un montón de hueón. Entonces, salgamos de ese bosque. Sí, sí, salgamos de ahí. Primera impresión que dio el ayudante fue, aquí te las traigo, Peter. No sé de qué Peter estaban hablando. ¿Y sabés que estábamos escuchando Peter Gabriel en ese momento? Aquí te las traigo, Peter Gabriel. No, te juro. In your eyes. Ya. Más encima música del mundo, como... Sí. Muy abierto de mente. Qué buen disco, qué buen disco, ya. Para lo hoyo. Entonces, recapitulando. Las primeras impresiones. Con los hombres me hago la Gil, pero cuando me invitan a las casas, yo soy buena para ir a la casa en primera cita. Ahora, dejo avisado a todo el mundo, llamo a la PDI, tengo un cuñado que es de la PDI, entonces no tengo problemas en... Aquí voy a estar, llámame hasta ahora. Y le decís al gallo, mira, es que yo, antes de ir a tu casa te digo, yo tengo un cuñado a la pedida, así es que cuidadito. Jamás, por loca, ¿cómo lo voy a hacer si podemos prevenir que otra gente caiga en ese embrujo? Ya. En esa trampa. Yo soy carne de cañón. Yo soy conejillo de indias. No, conejillo de indie, porque me gusta la música de la radio. Soy conejillo de indie. Alternativa. Me he dado cuenta de que me he llevado primeras impresiones vagas respecto de lo siguiente, y quiero que tú me aportes al respecto. A ver. Cuando abres el refrigerador, porque tú ya conociste a Armando, ya tuviste una primera impresión. Perdón que hable tanto de él, pero es que, ¿de verdad? Sí, mi pololo, mi pololo. Es que envidio mucho tu relación con él. Yo quiero tener un Armando. Armando. Ya sé, a Fernando también se puede. Si rima, se puede. Ya. Abres el refri de Armando en la mañana, después de un chubidú, saludos piso 3, y de repente te encontrás con los aderezos de la comida rápida que están en el refri. Por ejemplo, wasabi, jengibre, esas salsas que vienen de aderezo extra en la pizza, y tú te haces una idea. Como que guardó los potecitos chicos. Ya, 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 ya. El ají, el ají cortado como, ah, este gallo come crudo, este gallo pide harta pizza, come harto salsa. Entonces, te hacían una primera impresión. Mira. Ya, dale, dale, sí, sí. No, 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 dime si estoy bien, más o menos. No, es que estáis súper bien, pero te voy a contar cuál es el... Súper bien, pero... No, estáis súper bien, pero... Acaba. Pero en buena. Mi primera impresión, yo, las primeras veces que fui a la casa de mi pololo, fui a la cocina efectivamente porque una zapa, pero obvio, ahí a sapear que tenía, ya. Y estoy como, ay, ¿a dónde? Ay, azúcar, ya, ahí. Entonces, abrí el mueble y él tenía... Cocaína. Todo, no, tenía un, era como, no, ¿cómo se llama el de Breaking Bad? Tenía, no, no, no. El balde. Tenía un balde de M&M's. De cada cosa, por ejemplo, café, tenía cuatro cafés. Azúcar, tenía cuatro kilos de azúcar. Todo lo tenía repetido en un montón de... ¿Cachai? Como, y yo dije, este hombre es el hombre que yo necesito en mi vida. Todo, pero todo, la despensa llena de cosas, todo, ¿cachai? Como, no, es que lo amé. Te juro que para mí... Por si acaso sacaba el mundo. Exacto. Es, güey, hola. Pero, mira, primero... ¿El mejor? No, el mejor. O sea, primero yo nunca había visto un hombre que fuera tan precavido, ¿cachai? Como que eso es algo más femenino, ¿cachai? O sea, por así decirlo, es más de lo femenino. Besito de che, fuego. Sí o no, lo básico. Cuatro cuestiones de aceite. Todo ahí, listo. Como, no te preocupes aquí, todo está tranquilita, que no nos va a faltar nada. No, te morí. Te morí. Me entrego de cuerpo y la alma. Yo me entregué tremendamente. Sí, o sea, primero uno se entrega de cuerpo, después de la alma. Lo que pasa con mi alma es que, de repente, si yo veo el estado del cepillo de dientes y veo que la cuestión mira para el sudeste, para el otro lado, que parece como mono de 31 minutos, me mata. Te mata. Muchas gracias. Salvo que sea el cepillo para lavar las zapatillas. Te agradezco. El borde de las zapatillas. Pero, por ejemplo, si tú vayas, ya, el cepillo está, me lo imaginé perfecto, ese cepillo que ya está, que no da más. Que, amigo, cámbialo. Voy a hacer, para que ustedes lo imaginen, porque esto es un posta más. El cepillo suena así. ¿Por qué insistes en hacer arcadas si no me dejas decir ombligo? ¿Me quieres matar? ¿Tú me quieres matar a mí con tus arcadas? ¿Es lo mismo para ti que para mí esa palabra? ¿Es lo mismo para ti, amiga? Nos damos las manos en este momento y cerramos y decimos nunca más para ninguna de las dos. Exacto, exacto. Esquerosa fuiste, huevona, fuiste súper malévola. Oye, ¿sabes qué? Deja de insultarme. Ya, digamos que tú fuiste al baño, viste el cepillo de diente ahí de, además, no, te voy a agregar, era de esos de bambú y abajo tenía moho, ¿cachai? Que se llena como de uña. En el vaso. Huevona, qué asqueroso. Ya, y con ese olor que saca ya, guáquetela. Sí, huevón, como de sabwe. Pero, como de sabwe. Pero, sin embargo, el tipo tiene una excelente dentadura. Está lleno de dientes, no tiene mal aliento nunca y no tiene nada, ni sab... ¿Cachai? ¿Qué pasa ahí? Es una muy buena pregunta, porque puede coadyuvarse de un enjuague bucal, de tener un hilo dental. Claro. Que uno no ve, ¿cachai? Exacto, exacto. El cepillo de dientes vence después de... Huevona, te dicen cada tres meses cambiar el cepillo, yo lo cambio cada tres semanas. Sí, sí, sí. En serio, amiga. Y yo me cepillo con fruición. Te creo, te veo. Y del que es duro, no medio, ni suave. No, medio, que esa hueá... Ah, ya, ya, ya. No, eso es como el preservativo con sabor. ¿Cuándo lo voy a ocupar? ¡Jamás! ¿Quién ocupó eso? Qué atroz hacer eso, además. Hueve. Hueve. Ay, hueve. Ay, voy a ir a saborear allá abajo, hueve. Voy a ir al sur a saborear un preservativo de frambuesa. ¿Quién? Nadie, nunca. Bueno, entonces. Siguiente cosa. Primera impresión, cómo le habla, no, porque no hay que conocerle al tiro, pero cómo habla de su madre. Como, no, vieja retamboreada. Me encanta retamboreada, porque retamboreada incluye muchas cosas. Esta vieja retamboreada. Sí, retamboreada. Que de hecho, así como partimos analizando los guasos quincheros, tamboreada puede ser como bombón fiesta, ¿cachai? Retamboreada puede haber sido como re fifada. Uy, mira cómo te pusiste al tiro. No, me puse filóloga. Me puse filóloga, qué latera. Con eso, ya. Ya, esta vieja retamboreada, retuti tutata, como se dice. Eso, retuti tutata. Pero igual, espérate, pero igual, o sea, no me ha pasado nunca conocer un gallo que habla así de la mamita. Porque la mamita es la mamita. Ah, ah, ah. A ver. Paola Susana, te voy a llevar. Cerra los ojos. Método Stanislavski. Sí, recuerdo de aquel varón que dijo, o que decía, o que hablaba más o menos de su mami. ¿Un varón mío? Sí. Y no es que uno tenga que prenderle velas a la señora. Ah, no, espérate. Pero eso fue cuando ya llevábamos años de relación, ¿no? Ah, bueno. No fue la primera vez. Ah, bueno, es distinto. Es distinto. Imagínate. Y la primera vez yo tuve una cita con un mueble, ¿te acuerdas ahí? Un velador. Sí, sí, un gomero, lo recuerdo. Sí. Entonces, él hablaba pestes de su madre desde la primera. Y yo dije, ah, no le gustan las minas, es un poco misógino, red flag, no me importa. Necesito sexo. No, ya, bueno, bueno, pero es otra cosa, ya. Es que es parte de lo mismo. No, lo que pasa es que sí, bueno, ya, sí. Desafinar el ojo, al final, es porque una quiere el bien mayor, que es fifar. ¿Caché? Tú no me metas ahí a mí en ese saco, ¿sabes qué? No, 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 ya. Yo, cosas que no dejo pasar. Hombre casado. Ya, eso. Ah, ok, ok, está bueno saberlo ya. Hombre casado por ningún motivo. No, mi moral no es tan flexible, no soy una bailarina del caño. Yo una vez estuve con un hombre casado, no lo recomiendo. Pero yo me enamoré, es que fue javi, porque yo me enamoré de ese hombre casado, hasta las paras, y cometí ese error. Ahí tenéis, o sea, como, pero una imbécil también, hay que, mira, sabes que, y no me importa decirlo, porque me enamoré del gallo y él me decía, sí, estamos súper mal con la no sé cuánto, y yo creo que vamos a... Nos vamos a divorciar. Claro, claro, yo caí en eso, meses, meses y meses y meses, y bueno, después salí ahí, nunca más, y no lo recomiendo, no lo haría, qué feo, poco sororo, todo lo que queráis, ¿cachai? Pero, sí, no, no, chiquillas, chiquillos, no se los recomiendo, usted no lo haga, si es que está en eso, salga de ahí. Esto es una buena pregunta para el próximo censo. Usted ha estado con, una morío con alguien casado. ¿Te cachai? Sería muy bueno saberlo para cachar el porcentaje de infidelidades que hay en Chile real. Cantidad. Y si es que dicen que las mujeres somos más infieles que los hombres, porque sabemos hacerlo mejor, que es un mito urbano, así como que las mujeres somos histéricas. Yo creo que no, históricas, sí, porque cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza, bueno, eso es otra cosa. Mira, espérate, yo creo que las mujeres, no, yo creo que sabéis por qué los hombres son más infieles, y acá voy a decir algo que es una teoría propia, que yo la he comprobado. Muy binaria, además. Es porque tienen, porque culturalmente los hombres tienen permiso para hacerlo, ¿cachai? Culturalmente los hombres tienen mucho más permiso para todo, para cosificar las minas, para meterse con otras minas, es mucho más aceptado. No es que las minas no quieran tanto ser infieles, sino que los hombres, es como que cachai, la mina es como lo peor cuando es infiel. El hombre es como, ah, bueno, lo pare. Eh, perdón. La Palo se está yendo a la época de Eusebio Lillo, donde al varón lo llevaban a desvirgarlo a una casa de huifas, a los catorceñitos. Sí. Casa de huifas. Entonces, La Palo está haciendo historiografía, para que ustedes sepan. Esto no es una opinión personal de ella, esto está datado en la historia del huacho en Chile, desde 1881 a 1994. Ah, ya, ¿para qué dirás toda la sabiduría, las fechas, todo lo que te sabías? Estoy inventando, pues, bueno, ¿cómo me creí? Primera impresión, si alguien te miente en tu cara, ¿va a ir a comprar todo? Creo, pero yo a ti te creo todo. Ya, pero es que a mí. Todo. Si una persona te vende como, hueona, criptomonedas en un bar en Uruguay, ¿le compráis? No, ya, pues si tampoco una es lesa, po. Ya, pero alguien te dice, tengo un negocio con Chile y necesito contacto. Yo soy, me pasó, yo soy lo más desconfiado que hay con esas cosas. Me pasó un uruguayo, un contador, que me contactaba y me decía, le parece que tengo un negocio para hacer en Chile. ¿Sabés qué? Necesito que solamente hacer una sociedad con alguien de Chile. Vos solo firmate. Y yo, amigo, no voy a hacer eso. Es un cliente mío que es argentino, que vende joyas. Y yo así, argentino, contador. ¿Joyas, argentina? ¿Preséntame a alguien? Hueona. No. Mira, yo ya dejé de ver la gente. ¿Me proviste a presentar a tu amigo? No, hueona. No, francamente. Siguiente. Ya. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo y cuánto habla de su ex? Sí, eso es heavy. Heavy. Sí, eso es heavy. Yo, mira, yo creo que idealmente, aquí como haciendo un análisis de ideal en general. Idealmente que hable de la ex a veces. No tanto. Pero la primera impresión, pues, bebé. Ah, la primera. O sea, yo creo que la primera vez mejor que no hable de su ex. Yo creo que la primera vez nadie tiene que hablar de su ex. Es decir, en una primera cita, que esto se concomina con uno de nuestros primeros póstamas, porque este es el número 11. Usted lo puede revisar todo en emisor podcasting o también en Spotify. Y cuando uno habla del ex o la ex o le ex en una primera cita, esto da para uno decir, arrancando en la 402, que pase. Sí. En la próxima 402, aunque me lleve a mi casa, me arranco. Segundo, ponerle atención para ver cómo habla de esa ex. Bueno, me llevo la raja con ella, es súper buena madre para mis hijos. Ah, bueno, espérate, yo creo que en la primera cita, por supuesto que hay una pincelada y seguramente va a contar, mira, si yo estuve casado, ah, ya listo, o por los líneas me separé hace tres meses, ya listo. Pero sería. No estoy listo para enamorarme, también puede ser. Acabo de terminar una relación conflictiva. Pero eso para qué lo habláis en una primera cita. Justamente para poner límites, pues, palito, si las primeras impresiones son importantes. Espérate, pero yo creo que ahí dejemos fluir un poco la cosa. O sea, primero conozcámonos, besémonos, acotémonos, y de ahí, pero como de una decir, yo no estoy lista para una relación seria, yo ahí desconfiaría. Yo soy esa persona que dice, mira, la verdad es que no estoy lista para una relación seria, pero vamos a escuchar música en la casa, lo que significa, obviamente, jugar FIFA. O como ustedes dicen, los jóvenes, FIFA. Sí, 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 sí. Mira, o sea, sí. ¿Por qué no puedo ser esa mujer que no sale de casa? Pero es que sabés que, bueno, es que hay distintas primeras citas, porque a veces hay una cita que unos amigos te dicen, oye, ¿sabés qué? Este gallo, mira, te morí, júntense ya. Esa es un tipo de primera cita que tú no tenés ningún antecedente del gallo. Pero hoy en día, la gente, por lo general, ya hablo antes por Instagram, por Tinder, hay una previa ahí. Y es en ese momento en el que uno suele hablar. Acá, mira, 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 otra primera impresión. Que es, pero para mí, un básico. Te apuesto que lo tengo en ortada, Paola. Un básico. Tú estás ahí chateando con el hombre, la ortografía. La ortografía, cómo redacta. Eso para mí es como un, ya, o sea, si el gallo te habla con falta de ortografía o no sabe redactar una idea, explicar algo, bloquear. Listo, pésima impresión. Yo no te soy de eso. Yo pensé que iba a decir otra cosa. A ver. ¿Sabés por qué? Porque creo que es un privilegio tener buena ortografía. Chuta, bueno, pero a mí me importa, po. Yo sé. No, chuta. Y a mí también me importa, pero he aprendido con el tiempo que la buena ortografía, así como ser flaco, es un privilegio. ¿Cachai? Mira. Entonces. Igual hay gallos que fueron al Grange, con los que no he tenido cita, que tienen pésima ortografía y redactan mal. Perdóname. Y hay gallos. Sí, no, no, no. Siempre me doblegáis. Siempre me doy vuelta el brazo. Es que tengo un problema ahora en el brazo. Y tengo caletas de amigos que no son precisamente del Grange, sino que todo lo contrario. Y son gallos que tienen buena ortografía. ¿Quién lo contaron en el Grange, weona? El Liceo A24. Eso que tiene el nombre de metralleta. De vitamina. Sí. Sí. De insumo cuando te operan. O sea, A24. Porque además tampoco nos vamos acá, nos andemos pisando la capa entre superhéroes. Y también uno se mueve dentro de cierto círculo de personas siempre. O sea, no vaya ahí tal. Yo no ponerle ir a con Noel Grange. Te digo al tiro. Uno no se pisaba las capas entre gitanos. Eso me hace mucho más sentido. Bueno, me hace mucho más sentido que los superhéroes se lean la suerte porque tienen superpoderes y que los gitanos se pisen las capas, weona. He sido engañado. Hemos sido engañados. Ya. No, ya. Lo del Grange, chao. O sea, ¿quién era el señor de la fuente? Sí, ¿no? Como ya. Pero me refiero a que un igual... Soy el resultado del amorío de un caballero con la nana. Se mueve. O sea, uno se mueve más o menos. Pero, Ina, mira. Las cuestiones como son. Si tampoco te va a gustar un gallo que no se haya leído ni un libro. No te va a gustar. Ah, un roce con la cultura, decís tú. No, no, no. ¿Y eso no tiene mucho que ver? O sea, claro, evidentemente es un privilegio, sí. Pero es amplia la cantidad de gente que lee libros, digamos. O sea, llega para todos lados. Un gallo que lee, un gallo que tiene buena ortografía y que sabe reactar. Punto. Ahora, retorno a Asma. Porque me parece súper importante saber que dirigir esta historia a un lugar. Él estaba terminando de estudiar una cosa y, por lo tanto, estaba trabajando por mientras como junior y escuchaba caleta de rap, sabía mucho inglés y cantaba como los dioses. O sea, además de ser un hueón precioso. Ay, me encanta él. Cantaba boleros. Y cuando nos sentamos en mi casa, cantábamos a dos voces canciones de R&B, ¿cachai? Entonces era el pololo. ¡Eres para mi nombre perfecto! ¿Qué pasó? No recuerdo el final. Después me lo contáis. ¡Puta, pasó la pandemia! Y ahí le dio COVID. Falleció. No, por loca, si no teníamos permiso para nada. Mira, tú eres más anarca, entonces, como eres más trosca, tú, ya, ¿qué te importa, cachai? Sí, yo conocí a mi pololo en plena pandemia de esto. Ya, dale. Entonces, ya. Muy bien, muy bien. Cantaba la Airbnb en tu baño. Sí, Airbnb. Y llega gente a lojar en mi casa, huevona. Sí, sí, te morí. Ya, siguiente cosa como primera impresión. ¿Cómo tratas a los garzones? ¡Chico! ¡Chico! No, no. Ese tipo de cosas como... Yo lo que hago, esto es un dato, es un tips para la alma, pero semi-tips para que Hernán ponga como un mini flauteo y después lo quite. El tips es... Dile. Andrés, Rodrigo, Juan, Michael, Miguel, tira nombres. Alguno va a calzar. ¡Carlos! Ah, tú decís. Una lista de nombres, ya, dale. Francisco, Jaime, ok. Exactamente. Ahora, si se llama José Manuel Antonio, te da hasta el revi. ¿Cachai? Sí. Entonces, na, po. ¿Cómo trata al garzón en sí? Claro, es que chiflarle al... No, es que chif... No sé, no, no se puede. Ahora, claro, es que... No, pero es que eso es brutal porque en el fondo un gallo o una galla que trata mal a un garzón ya es definitivamente una persona que es violenta nomás. Chao, adiós. No, esa persona pertenece al Averno. No sé en qué círculo de Dante estaría. Hay que estar como... No, estaba como en el séptimo círculo de Dante. Yo no... Ni yo me sé los círculos de Dante. No, estoy entendiendo lo que estáis diciendo y me estáis dejando súper... En la Divina Comedia hay círculos para arriba y para abajo. Ok. Y para abajo están los del Averno que es el infierno. Ah, te entiendo. Entonces, yo creo que hay un círculo específico para guiones que maltratan garzones. Como, hey, perro, qué hueá tu pelo. Ay, señor, disculpe. No, es que qué hueá... Llama al gerente. No, esa gente no merece... No merece estar cerca de una, francamente. Ya, salgamos de esa categoría. Sí, chao. Otra sí... Segunda, cacha. Segunda primera impresión. ¿Cómo hablan de sí mismos? No, es que yo soy tonto. Ah, no. No, es que yo soy feo. Ah, no. Ya, pero ¿qué te pasa con eso, Palette? No, yo ahí no... Es que ahí no tranzo. O sea, es lo que pasa... Vuelvo... Volvemos a los atrases. Cuando uno tenía 20 años y conocía a un gallo y el gallo decía no, yo no soy tan bueno para esto, yo soy no sé qué, no sé qué. Ya, filo, porque tú también te sentías ahí así. Pero a mis 45, un gallo de más de 40, de más de 35, de más de... Pero no le estamos hablando a esa gente porque de hecho nos llegaron las nuevas métricas y estamos de 25 a 45. Entonces... Ya, entonces escúchame a los de... Escúchamelo. A los de 32,5. O sea, lo que pasa es que yo creo que uno se pone más exigente con los años, por lo menos en mi caso, ¿cachai? Entonces, como que yo ya no dejo pasar casi nada. ¡Ay, ay, no! O sea, es que... ¡Ay, qué pereza! Un gallo inseguro. O sea, al final, ¿sabés qué? Un gallo inseguro me aburre. Eso es lo que pasa, que es como... Porque me pasa que la gente que viene con una mochila ya todavía muy pesada, llena de cosas, como... No, es que yo estoy inseguro porque entonces que no, es que yo hago mal esto. ¡Ay, ya! ¿Sabés qué? Me aislada. Y yo no tengo cero tolerancia. En realidad soy una pésima persona. ¿Sabés qué me convertí? No, amiga, tú no eres una pésima persona. Tú has sido la persona evolucionada, que Jurassic Park proyectó en la primera película. ¿Dijiste Jurassic Park? Sí. Ya. Porque se supone que habla de evolución y todo. Tú evolucionaste antes que el resto de nosotres. Yo me doy cuenta de que soy una persona un poco más tarada. Y digo tarada porque estoy llena de taras. Tratate bien. Sí, estoy tratándome bien. No me estoy ofendiendo. Que estoy llena de taras significa que tengo muchas cosas que limar, despercudir. Ah, dijo limar. Entonces, estoy en honor de nacer. Te veo. No, es más, te lo dije y te lo voy a decir acá delante de toda la gente, de los audioscuchas, se corta esta parte del post. No, no, no. Tú te me vas a dejar el pelo suelto tal como lo tienes ahora porque te ves estupenda, Ana Grava. Hasta panda. Se acabó. Es todo lo que tengo que decirte. No, si no me hagáis ahí siguiente primera impresión. La palo me dice, ejemplo ya, no te lo tomes en serio. Amigo. Tengo un amigo. Te mando el nombre. Creo que podrían salir. Y veo y está llena de selfies su Instagram. Ya, no, es que ese, no, es que ese ítem, por favor. And I run, I run so far away. Mira, yo lo digo de buena manera, yo me he convertido en una vieja zorra en el buen sentido. Como que hasta aquí no me vienen a engañar. Y eso para mí es determinante. Y acá, llámenme machista, llámenme anticuada, llámenme señora. Anticristo. A todo. Pero, anticucho si queréis incluso. Pero un gallo, un varón hetero, es que tenía que ver con como del 18, un varón hetero que tiene puras fotos de sí mismo en su Instagram, es un narciso de niveles estratosféricos. No me hagan explicar por qué no es así en el caso del resto de las mujeres, los no binarios, los homosexuales. No, el varón hetero que tiene su Instagram tapizado de fotos de sí mismo, ahí no es amiga. Te quiero decir una cosa incluso, que es una primera impresión mía, un varón que tiene 28 selfies del mes y un hueón que se está comiendo a seis minas simultáneamente. Oye, pero sin ir más lejos. Te lo garantizo. Te lo firmo. Te lo doy firmado. Sí, sí, yo también. Vamos a una, hueona, nos juntamos en la notaría ahí de... En la Orrevolucos. Yo voy a la Orrevolucos. Hueona, vamos a la Orrevolucos donde voy a orcié porque es bastante expedita. Vamos y firmemos a esta hueona. Ese hueón se está comiendo a seis minas simultáneamente y no solo en Chile. ¡Oh! También en Australia. En Brasil. Te dejo la inquietud. Shit. Ahora bien, siguiente primera impresión. Te pasa a buscar en auto. Te estoy haciendo como un cuestionario muy tatipena a quien estamos invocando Carletta últimamente. Siempre que más descanse, tatipa. Te pasa a buscar en su alta gama y toda la cuestión. Ya. Ah, ¿en su alta gama? ¿Qué? Alfa Romeo. Su Audi... A3. Su Audi Piola. Te pasa a buscar para ir a comer a... Bueno... Alonso Córdoba. Alonso Córdoba. No sé. Alonso. De hecho, se llama Alonso. Al... Al... Alonso. Ah, mall. ¿Cómo se llama el que está ahí? Ese mall que es como bonito. Casa Costanera, ya. ¿Hay moles bonitos? Amiga, el Casa Costanera es un mall que es muy bonito. Es un mall que no es un callío. Ah, no, que rata. Le he entrado ahí a comprar, pero... Puta. Corre demasiado viento, güa. A mí me encanta. Te juro que ahí yo me pongo lo más arribista que hay. Si no está en Pichilemo, yo no quiero ir a un mall en Santiago que le entre viento por todos lados. Qué impresionante el viento en Pichilemo. No, en Pichidang. Ya, sí, ya, 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 ya. Me paso a buscar en el Audi. Listo, ya. Te paso a buscar en alta gama, ya. Ya. Va y pone... Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. En su CD Player. ¿Qué canción es esa? O en Pichidang. Los enanitos. Oye, que en paz descanse también. Pues ya no sé si no te pongas irrespetuosa tampoco. Sí, pero es que ¿para qué te ponen marciano si te vas a morir, güa? Es como ponerte tu sí, güa. Choste, ya. Entonces, el loco va manejando y va todo el rato quejándose y tocando la bocina con la gente que está al lado. Si es explosivo socialmente, ¿qué opinas? Primera impresión, como este güey puede ser un poco violento, ¿me bajo aquí andando? Sí, de todas maneras. ¡Ábrame el pestillo que me bajo rodando! De todas maneras. ¡Me lanzo! Sí, no, de todas maneras. ¿Siempre he pensado en esa situación? Sí, yo también mil veces. Sabes que acá hay una cuestión bien terrible en Uruguay. Los taxis, adentro el pestillo lo cierra el chofer y tú no tienes cómo abrirlo. Es horrible. Es súper heavy eso. Muy heavy. No, no, no. Es muy heavy. Es muy heavy, no. Bueno, en fin, ya. Yo creo que, o sea, cualquier indicio de que una persona es violenta, gallo, galla, galle, guyeye, no se... Huye. Huye. Huye de ahí. No, no, no. A la primera porque de repente está nervioso y esa es la cuestión de la primera impresión, que uno se queda con eso y probablemente haya un nervio asociado a la ansiedad, como lo hablamos con nuestro amigo de Terornal. hay gente que por primera impresión y por ansioso mezcla las dos cosas y es como una receta del fracaso. ¿Cachai? Por ejemplo, te encontrás con una persona que es rubia y tú decís y podría estar pololeando yo con un rubio. Toda la vida. Toda la vida, pololear toda la vida con un rubio. ¿Cachai? Yo creo que sé que... O escucha Mr. Bangu y yo no sé si puedo dar la esta. No, si te entendí. Claro, lo que... Es que... Lo que pasa es que, mira, yo alguna vez con un psicólogo... ¿Vas a salir un guarizná que es ahí? ¿Sabés qué más? Mira, yo tuve un psicólogo muy bueno, un terapeuta tremendo y me acuerdo que hablando justamente de esto me... me dijo que en realidad para las parejas realmente lo que lo que hacía que una pareja pudiera estar juntas bien, digamos, una relación sana y que durara años. No era que si tú eras ahí de derecha o de izquierda, no era que si eras ahí tú católica y el otro ateo, cáchate, sino que era realmente cómo vivías la vida en el cotidiano, que es lo que era importante para ti. Por ejemplo, hay personas para las que es importante la alimentación de tal forma. Hay personas para las que es importante hacer deporte y dar una vida no sé qué. Hay personas para las que es importante la vida social ir a tomarse sus cosas. Esas son las cosas que realmente debieran importar para proyectar una relación de pareja. ¿Qué me decís? Ahora bien, lleváis a esa misma persona que es todo lo que es fashion, para no decir fashion, y lo sentáis a comer pizza con tu amigo y se tira unas declaraciones así, pero horribles. Es que ahí está el punto. Si el gallo es de derecha ponte tú, pues ya, digamos que el gallo es de derecha, pero tiene la deferencia de entender que si se va a juntar con tus amigos no va a hablar de política, ¿cachai? Tiene una forma de ver la vida como tú. Va a hablar de aborto que es mucho más suave. No, pero ¿cachai es lo que voy o no? Lo mismo una. Absolutamente. Mira, yo tuve un pololo que la familia era muy facha y yo tenía la deferencia de no opinar cuando se ponían a hablar de cuestiones facha en la mesa, ¿cachai? A eso voy. Cuando decían había que desaparecer más gente y todo, tú decías ¿alguien quiere que es un tritón? Traje gallitas tritón, son veganas. Bueno, entonces, las primeras impresiones son bien jodidas, amiga, porque uno puede, por ejemplo, cuando nos tocó trabajar con Hernán, a quien nos lo presentaron online. Pero nos toca trabajar con Hernán, todavía estamos trabajando. Cuando nos lo presentaron. cuando nos lo presentaron, bebé. Sí, nos lo presentaron online. Sí. ¿Qué dijimos nosotras? Ah, criatura, bebé, qué tierno, ay, me encantó, sí, 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 sí. Yo dije príncipe bebé, sí, porque él es muy príncipe bebé. Yo dije criatura bebé. Sí. Príncipe bebé. Y cuando nos presentaron al jefe mayor, dijimos, guachito rico, sí, siempre me lo he querido comer. Puras cuestiones que no se pueden decir, que no se pueden borrar. Ah, bueno, es el que se llevó la Jai. Entonces, hay que ubicarse, siempre, con las primeras impresiones. Porque probablemente ese día, por ejemplo, a mí me ha fallado caleta, el gaydar, que es el radar gay. me ha fallado caleta últimamente. Amiga, eso ya no se usa. El gaydar. No, ya no se usa, es que mi hijo me enseñó, ya no se usa definir a la gente, así como que hoy, este es gay, este no es gay, porque ahora todo cambió. Amiga, el otro día me devolví en un Uber, donde el gallo era lo mismo, y me hablaba de su pareja, y yo tratando de sacarle, ¿pareja qué? ¿Pareja cuál? ¿Pareja para dónde? ¿Qué te gusta? Y me dice, mi pareja es maquilladora, y nos vamos a Miami mañana, y yo dije, weón. A Miami. Erie, hetero, o, vi. Pero además, espérate, yo, no, perdón, no, te interrumpí, te interrumpí. Ahí termine. Yo, o sea, yo una vez me enamoré de un amigo, somos amigos al día de hoy, que es gay, y nos enamoramos, y tuvimos un romance. Amiga, ¿cuán Patty Smith? Con Robert Mapplethorpe. Lo amo, lo amo hasta el día de hoy. Es lo máximo, él es lo máximo, como, ya, pero me fui para otro lado, ¿cachai? Marguerite Dugá, te juro que estáis citando pura calla, de la literatura máxima, y de la historia de coolness. Abre tu mente. Abre tu mente. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ir con los tips para el alma. Junta tu mano derecha con la izquierda. Ok. Genera una onda expansiva. Ok. Ahora, pégate un cachetazo. Dios. Vamos a orar y dar los tips para el alma. El primero es, vamos a robar el de la palo, de hecho. Abre tu mente. Sí. Una primera impresión, no es lo mismo que la segunda, pero cuando la tercera es concomitante a la primera, quédate con la segunda. Simple mathematics. Te dejo con esa ecuación. Sí, amiga, encuentro que con ese tip cerraste todo, reduciste, redujiste. Oye, ¿cómo se dice? No, no, no importa. No importa. Qué brutal. Redujiste. Redujiste, Redujiste. 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 Redujiste todo a un solo tip y yo creo que está bien porque yo no tenía ninguno para dar, así es que estaríamos dejándolo más o menos. Pero viste, Caleta, o sea, trenzaste mucho durante el camino. O sea, los dejé pero llenitos de información exitosa. Ahora bien, si ustedes nos siguen en nuestro Instagram, arroba cocavipara la alma, leemos todos sus comentarios. Yes. Absorbemos sus filosofías de vida, podemos armar pautas con lo que ustedes nos propongan. O no también, no prometemos nada. Lo importante es que la primera impresión quede como eso. No saliera arrancando la primera porque probablemente este podcast para ustedes haya tenido una muy mala primera impresión y ahora sean adictos. Por lo mismo, ¡Adictos! Me voy. Chao, chao, baby. Te quiero, mamá. Te quiero. No, yo te quiero. No, por igual. Chao, chao. Este podcast fue presentado por WOM. Nadie te da más. Nadie te da más. Nadie te da más. Nadie te da más.